El médico Tulio Enrique Ramos, jefe de urgencias del Hospital Ismael Roldán Valencia, narró con detalles el hecho intolerante que se presentó con el acompañante de una usuaria cuando esperaba atención. Asegura que lo único que buscaba era evitar la agresión a las enfermeras. El acto de intolerancia era contra una de las compañeras que considero que es de las profesionales de la salud que es mucho más amorosa, más angelical con cada uno de los pacientes. Por eso me tomé el atrevimiento de intervenir, de pedirle explicaciones al paciente. De hecho no era ni un paciente, era un familiar de un paciente en el cual él aducía que llevaba tiempo esperando, pero pues realmente no era así. De hecho porque tenemos una transición muy buena acá en la institución en el cual en los cambios de turno siempre hay uno o dos médicos que siguen de largo para evitar ese tipo de contingencias en los cambios de turno para continuar con la atención médica de cada uno de nuestros pacientes. A pesar de que se le dio la explicación y que él vio que estábamos ocupados, la compañera estaba con médico, un paciente, una paciente de edad, yo estaba con otro paciente. Continuó tratando de exaltarse cada vez más y exaltar al personal que estaba en la sala de urgencias, gritándole a la compañera, tratando con gesticulaciones. Tanto así que la compañera se asustó tanto que intervine. Le dije que por qué le hablaba así y que mirara cómo le estaba hablando la compañera. Él en medio de eso lo que me respondió fue que le hablaba a ella así y que a mí también. Me empujó y de una vez me lanzó un golpe. La verdad es que hasta hoy todavía no sé cómo esquivé el golpe, pero ahí se presentó todo el altercado. Intervinieron tanto pacientes, compañeros, vigilancia en general y obviamente por temor a lo que pudiera pasar, no con nosotros sino con el mismo usuario y con su familiar, ellos se fueron sin dar aviso o que llegaran oportunamente las autoridades competentes. Desde hace casi dos décadas, el galeno se ha desempeñado como líder del área de urgencias expresa que siempre intenta ponerse en los zapatos de los usuarios. Llevo más o menos unos 18 años siendo el jefe de urgencias de este hospital. Normalmente siempre estoy en el mismo horario pendiente de todo ese tipo de cambios, tratando de mejorar día a día, siendo lo más tranquilo, lo más amoroso posible con cada uno de los pacientes. De hecho, después de que se presentó esa situación, seguimos atendiendo sin ningún tipo de inconveniente. Con un plantón, los funcionarios del centro asistencial rechazaron este tipo de conductas. No más agresiones, el personal sanitario merece respeto. Sí a la vida, sí al amor, sí al amor. Protestando, dándole a conocer al mundo entero que no aceptamos la intolerancia, somos personas de paz, de amor, somos potencia de vida y nuestra misión como tal es precisamente brindar a la comunidad un mejor servicio. Y no es justo y no somos merecedores de que se nos dé el trato que se viene presentando. Habíamos sido víctimas, estábamos callados, pero ya no aguantamos un caso más. Por eso salimos hoy a protestar y a mostrar estas agresiones que vivimos. Señores usuarios, el Hospital Ismael Roldán Valencia es un hospital de puertas abiertas, un hospital que presta servicios con calidad y calidez humana. Por lo tanto, le pedimos que cuando usted venga a demandar servicios, venga con la mejor actitud. Sí a la vida, sí a la vida, sí al amor, sí al amor, sí a la paz, sí a la paz. Queremos, queremos la paz, queremos, queremos la paz. Principalmente de rechazo, porque somos seres humanos que estamos aquí al servicio de la comunidad, estamos para atender a la gente con calidad, con respeto, con dignidad y con amor. Y a partir de allí creemos que el funcionario de acá merece lo mismo de parte del usuario que viene a demandar servicios. La gerente invitó a los usuarios para que den a conocer sus quejas y reclamos si hay inconsistencia en la atención, pero todo bajo el marco del respeto y la tolerancia. De que nosotros aquí venimos a servir, que vengan con tolerancia, que vengan con amor, que vengan dispuestos a que se les pueda atender de la mejor manera, no con agresiones, porque nosotros igual no vamos a responder de la misma manera. Que el usuario entienda que nosotros también pertenecemos a una familia, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos alguien en la casa que nos espera y que acá, cada vez que ellos vengan a demandar servicio, van a ser bien atendidos, bien tratados, con respeto, con tolerancia, así como ellos se merecen. Y que estamos haciendo la mejor, estamos prestando el mejor servicio para que ellos puedan recibirlo de la misma forma, con calidad, con respeto y con dignidad. Los profesionales de la salud hicieron un llamado a la comunidad a solidarizarse con ellos, ya que no solo son víctimas de agresiones físicas, verbales o psicológicas, también de la violencia que enfrenta la capital del Chocó.